Hola YouTube, ¿Cómo están? Espero que estén super genial. Bueno, el día de hoy chicos estamos en Roblox de PC. Ahí ven mi cuarto. Perdón, ya es que se refleja. Bueno, a ver, espérense. Creo que es aquí. Vale, el día de hoy les voy a mostrar la review de mi casa. Bueno, todavía no está 100% terminada, pero está bastante terminada. Como algunos podrán saber. Y bueno, me compré este monopatín. Miren qué guacho que es. Lamento que se refleje mi cara. Hola, con celular y plan lavando. Pero voy a hacer todo lo posible para que no se refleje. Voy a hacer un corte y volvemos. Vale, me siguen viendo. Ok, no importa. Como algunos sabrán, pues estoy medio en gripa de guía y todo eso. Así que, bueno, lamento la mala calidad de la cámara. A ver, ¿Dónde está mi casa? O sea, ya lo vamos a hacer fácil. Vamos a transportarnos a la casa. Vale. Y les voy a mostrar cómo es. A ver, perdón por estar grabando así. Es que... Bueno, no tengo un grabador de pantalla. Un grabador de pantalla así como tal. Así que... Ya, yo tengo otro. Vale. Ok. Bueno, esta es mi casa. Vale. Si necesitaré un poco, pues me voy a correr. Lo más que pueda. Ok. Bueno. Pues nada, chicos. Esta es mi casa. Ok, te puedes entrar aquí, pero yo ahora no puedo porque tengo este... El monopatín este. Vale. Bueno, esto sería como lo que sería el living. Vale. Este sería el living. Y la estufa. Y la estufita. Que... Cliqueándola la puedes apagar. Mira. Hago un clic. Ahí va. Vamos a dejar prendida. Ok. Aquí hay una cunita toda mona. Y después por aquí tenemos la cocina. Que mi mip. Ahí está comiendo en plan. Tengo hambre. Vale. Después acá tengo... Mi cocina. Sí, mi cocina. Después, chicos. Esperen. Bueno, para mejor me dejo el juguete ese. Bueno, después acá está mi cuarto. Miren. Miren qué bonito que está este cuarto. Súper mono. Bueno, aquí tengo mis dos pantallas de youtuber. Y bueno, eso es todo. Y por último. Tenemos el cuarto, ¿vale? Bueno. Los que no... Saben jugar a Meep City. Los que no conocen Meep City. Les voy a mostrar la ciudad. Ok. Los que no conozcan la ciudad. En... En... Así. De Meep City. Pues hoy las van a conocer si no tienen Roblox ni tienen Meep City. Bueno. Obvio. Todas las Roblox tienen Meep City. Pero... Para que ustedes conozcan un poco más la ciudad. ¿Ok? Bueno. También se puede pescar. De hecho, yo tengo unos peces. Que de hecho, si quieren, ahora vamos a... A venderlos. Porque así tenemos más dinero. Sé que tenemos bastante, pero... Eh... Más es genial, ¿ok? Vale. Eh... Chicos. Esta es una de las partes de la ciudad de Meep City. ¿Ok? Ahí está el pet shop. Eh... Y demás. Así que pueden ir a comprarse... Tipo... Una mascota. Un Meep. Que es esa mascota que tiene la gente. Yo también lo tengo. Como podrán haber visto en mi casa. Ahí están viendo mi celular. Como es la funda de mi celular. Ay, es preciosa. Es que... Me lo muere en la funda de celular. Vale. Vamos por aquí. Y podemos sell your fish. Después de que haya pescado todas las cosas, ¿no? Todas estas cosas. Ya las pesqué. Sé que no son muchas. Me daría 44 pesos. ¿Vale? No es mucho, pero es... Es bastante. Es dinero. Por lo menos. Y... Y a ver si quieren que jueguen mapas de aventura. Tipo de Roba Vlogs. En PC. Si les gusta tipo la calidad. O qué sé yo. La calidad de filmación. Creo que no me gusta tanto. Porque ahí me pueden ver. Merejar todo. Así que... Uf. Bien. Me dieron más dinero. Por jugar. Perfecto. Perfecto. Bueno. A Norman. Voy a no aceptarlo. Porque no lo conozco. Chicos. Ahí va. Eh... Si te van a dar una solicitud. Un tipo de... De los vecinos. Pues no la acepten. Si no lo conocen. Porque... Porque no. ¿Ok? Yo tengo una amiga. Roblox. De hecho. Le voy a mandar saludos. A ver. ¿Cómo se llama? Eh... Esperen. Rosalia. ¿Ok? Un saludo a Rosalia. Aunque sé que no me ve. Porque no le dije. Ja, ja, ja. No le dije. Pero está. Ok. A ver. Vamos a ir a la plaza. Chicos. Eh... Furniture. Eso que vieron. Es una tienda para comprar tipo... Muebles y demás. Y... La otra que se llama Home. Es para tipo... Las paredes. ¿Vale? Ahí es mi... Mi hermoso celular. Ahora saben con qué grabamos siempre todos mis videos. Hoy. Más tarde. O de hecho. Después de este video que lo suba. Voy a hacer un video. Del juego que ustedes pedían en los comentarios. Y bueno. Y si no me deben hacerlo en los comentarios. Me voy a tener que descargar uno. Porque... No están poniendo muchos comentarios. De sugerencias de juegos que quieren que jueguen. Pero bueno. Esta es la pizzería. ¿Vale? Esta es la pizzería. Toda muy... Muy chula. Toda muy chula. Vale. Nos vamos a quitar... Esto. Aunque sé que vamos más rápido. No, lo sé. Lo sé. Se quita así. Se quita así. Pero bueno. Quiero que vean más o menos cómo andás. Andás así con las piernas. Hermosamente. Así. Yo estoy tocando el piano. ¡Woohoo! Toco el piano. Estoy tocando el piano. Bueno. Pero realmente. Ustedes están viendo la... La suciedad de mi computadora. Sí, lo sé. Lo sé. Vale. Bueno. A ver. Bueno, chicos. Creo que voy a dejarme hasta por acá. En realidad, sí. En la ciudad. Pero si tú quieres jugar... Tienes muchísimas ganas de jugar este juego. Puedes... Puedes jugarlo. Puedes ver la heladería. Puedes ver el hospital. El mini golf. Aún no salió. Pero... Está a punto de seguir. Así que, chicos. Acá me voy a despedir. Espero que os haya gustado un montón. Un montón. Pero un montón. Así que no olviden dejar su like. Comentar. Y suscribirse. Me apoyaría un montón. Mucho. Que ustedes apoyaran con un like. Sería increíble. Así que... Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!